Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Primera de Pedro 2, 25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. María Magdalena, ella había conocido su poder, ella sabía que él tenía algo diferente a todos los demás. Siete diablos fueron expulsados de ella. Todo aquel que alguna vez ha sido liberado del diablo, por el poder de Jesucristo, sabe dónde está parado. Nadie puede venir a su gran presencia divina y seguir siendo la misma persona. Usted es, usted es cambiado. Algo le sucede a usted. No, usted puede mantenerse a la distancia y psicología, imaginarse esto y aceptar esto, una cierta cosa y aceptar esto, una cierta cosa y algunas teorías o algo así. Pero nosotros no creemos en teología. Nosotros creemos en el poder de la resurrección de Jesucristo. Y cuando usted entra más su presencia, algo sucede en su vida que lo cambia. Y usted ya nunca más es el mismo, el hombre que ha estado en la presencia de Cristo. Cristo. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor. Amado. Amado.